¿Qué tal, amigas, amigos de Línea en Contraste? Nos encontramos en un espacio más que este portal informativo ha dedicado para dialogar en corto con las y los protagonistas de este proceso electoral. Y en esta ocasión recibimos, bueno, agradecemos que haya aceptado esta entrevista a Isela Suárez Flores, quien es candidata a la presidencia municipal de Chautempa por el Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo se encuentra? Hola, cabalí, buenos días. Pues ya apuesta para la recta final de este proceso electoral. Muchas gracias. Antes de empezar con esta entrevista, le hago la invitación para que se retire el cubrebocas con la única intención que nos podamos escuchar un poco mejor. Y bueno, siempre hacemos la recomendación, estamos respetando la sana distancia, estamos en un lugar abierto y ventilado, entonces estamos acatando los protocolos fijados por las autoridades. Bueno, para empezar ya de lleno con este diálogo, platíquenos sobre su origen, aquellos aspectos personales que han forjado su personalidad y también ahora sus aspiraciones políticas. Pues mira, yo soy del barrio de Tlapacoya, pues obviamente uno de los barrios más tradicionalistas de nuestro municipio y por supuesto importantes al igual que todas sus comunidades. Y pues desde que tú estás en secundaria, como que dices, bueno, ¿qué quiero estudiar? Terminas tu educación media superior y por supuesto tomas una decisión importante para tu vida. Y todos los jóvenes creo que debemos enfocarnos a eso, a proyectar nuestro futuro. De tal manera que yo decidí estudiar ciencias políticas y administración pública y al revisar su perfil profesional, obviamente diseñas dentro de ese proyecto, pues en algún momento dado participar y aspirar a un puesto de elección pública. Entonces hoy, a través de los años de la participación política, que es a lo único que me he dedicado desde los 18 años en que ingresé al Partido Revolucionario Institucional, pues se fueron generando las circunstancias. Estamos en un proceso electoral, pues histórico, porque la cobertura de participación hacia las mujeres hoy se ve bastante marcado a nivel nacional. Y por supuesto que lo tenemos que aprovechar como una gran oportunidad para dar resultados las mujeres que hemos venido preparándonos para esto. Pláquenos, precisamente, ¿cómo fue su incursión en la política y en este partido en el que ha militado durante varios años? Participé en un grupo de jóvenes al que fui invitada por una persona de mi barrio, a la que llevo en el alma como una gran amistad, Marisol Galindo, que me invitó a ser parte de un equipo político aquí en Chautempa. Yo ya estaba en el primer semestre de la licenciatura y de ahí iniciaron procesos internos dentro del partido, que además en lo personal fue lo que ha ido forjando este conocimiento también de la política y de los procesos electorales. En el partido revolucionario institucional hay una participación muy activa de toda la vida, había proceso electoral para elegir presidentes seccionales, proceso electoral para elegir comités municipales, proceso electoral para elegir a los líderes de los sectores. Entonces, recibí mi primera encomienda para ser enlace en el municipio de Nativitas, en ese entonces para la Diputación Federal por el Tercer Distrito, con la licenciada Marta Palafox. De ahí tuve la oportunidad que por elección popular aquí en el municipio, lográramos que fuera yo la presidenta del organismo de mujeres priistas. Y así, con el paso del tiempo, se fueron incrementando las encomiendas para coordinar inclusive campañas de candidatos en otros municipios. De ahí, pues, obviamente nos ha dado la oportunidad de estar dentro de la administración pública. Mi primer trabajo fue como directora de atención a la juventud aquí en el municipio de Chautempa en el 99. Después me fui al Ayuntamiento de San Pablo del Monte, Chilo Xoxtla, como secretaria particular, en la Oficialía Mayor de Gobierno, como jefa de control presupuestal, y 11 años en el Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala, en donde además estudié en el COVAX 04, como subdirectora de Planeación y Evaluación. Entonces, quiero decirles que estoy lista, que me he preparado y sé lo que tengo que hacer como presidenta municipal. ¿Cómo llega precisamente a tus manos la postulación del PRI ya para participar en este proceso electoral? Pues hay procesos internos dentro del partido. Debes cubrir ciertos requisitos, entre ellos que tengas más del 50% del Consejo Municipal que simpatice y apoye tu propuesta. Por supuesto hay un número de afiliación importante que es el ADN del Partido Revolucionario Institucional y que lo haces a través de la invitación, obviamente a la gente que cree en ti y en tu proyecto y que eso sin duda fortalece también al partido. De entre otros requisitos, pues obviamente sabemos que debemos realizar de manera activa los acuerdos con los diferentes actores políticos y eso va inclinando la balanza también para que quienes tomen la decisión saquen a sus mejores propuestas a una contienda electoral como es esta de 2021. ¿Con qué fortalezas cuenta Isela Suárez para enfrentar esta contienda electoral? Pues del perfil, los años de trayectoria, estamos en una contienda, vuelvo a repetir, en el que nos dan la cobertura a nosotras las mujeres, que creo que eso también nos da una ligera ventaja que debemos aprovechar y pues estamos preparados para ello. ¿Qué opina precisamente de la participación política de las mujeres? ¿Es tiempo de que gobiernen las mujeres? Es tiempo de que se equilibren las oportunidades a nivel nacional. Creo que es algo que ya venían empujando de hace muchos años diferentes instancias gubernamentales y no gubernamentales, pero sobre todo la sociedad viene de manera sistemática empujando mucho este empoderamiento social, político y económico de las mujeres. El trabajo día a día de las personas que encuentras en los barrios, colonias, en municipios rurales, urbanos, sin duda alguna ha tenido una activación importante que genera que hoy las circunstancias sean distintas. Entonces, no es tiempo, siempre ha sido tiempo de las mujeres. El tema es que hoy hay la oportunidad de que se equilibren esas oportunidades para que se fortalezcan los grupos de trabajo y saber hacer equipo con hombres, con jóvenes, con niños, con todos. Hoy se habla precisamente de la equidad de género en todos los ámbitos de decisión, pero ¿cómo incentivar la participación política de las mujeres ante los diversos panoramas que enfrentan la violencia política? Bueno, en fin, todas las situaciones que enfrentan las mujeres. Es un tema complicado, sin duda alguna. Sin embargo, las mujeres hemos demostrado, al igual que hombres, valentía, compromiso, responsabilidad, todo creo que va en función de los valores que tienes como persona. Entonces, creo que también es que las mujeres, desde su interior, tengan esa decisión de participar desde cualquier ámbito en el que se encuentre. En el político no es fácil, por supuesto que no, pero si tú estás decidida a ir por ese camino, pues sin duda tienes que ir generando las circunstancias para ir propiciando esas oportunidades. Y que también las personas en las que esté la disposición o la oportunidad de abrir la puerta, pues también nos den esa oportunidad. ¿Estás preparada para esta carrera rumbo al 6 de junio? Por supuesto que sí. Te preparas desde el momento en que decides participar de manera personal, de manera familiar, por supuesto de manera profesional y política, indudablemente. Tienes que ir estructurando u organizando un trabajo de manera muy metódica para lograr el objetivo. Desde su punto de vista, ¿qué necesita Chautempan para contar con una administración pública de resultados? Necesita de compromiso, responsabilidad, pero sobre todo de conocimiento. Tienes que conocer todas las características de tu municipio. Las comunidades somos como en una familia, los hijos son diferentes. Entonces debes saber entenderlos, respetar usos y costumbres, saber y conocer cuáles son las necesidades apremiantes, urgentes. Y de ahí tienes que diseñar un plan de trabajo que atienda las prioridades. Vuelvo a repetir, como en una familia, tienes muchas necesidades, pero tienes que priorizar y ver cuáles puedes atender de manera inmediata y cuáles puedes programar de acuerdo a un tiempo determinado. Y por supuesto, tener muy en claro con qué presupuesto cuentas para poder ir atendiéndolas. Gobernar Chautempan, sin duda es un reto, ya lo comentaba. Las comunidades tienen diversas características y problemáticas distintas. ¿Cuáles son precisamente esas necesidades más apremiantes que tiene el municipio? Bueno, pues hay muchas áreas de oportunidad. Mira, si observamos el municipio, la vía del tren es un espacio físico que marca la mitad de nuestro municipio a lo largo y abarca todo lo ancho de nuestro municipio. Si nosotros partimos de ese centro de la ciudad y apostamos a mejorarlo, indudablemente te obliga a que las comunidades que se encuentran a los costados estés focalizando precisamente por dónde debes iniciar. Y debemos iniciar por las entradas de cada una de las comunidades. Y si observas, vamos a encontrar que de Chalma, que es el primer barrio que encontramos hacia la salida, son seis calles que tiene el municipio. Y en esas seis vamos a encontrar la falta de drenaje, falta de pavimentación, alumbrado público, agua potable, por supuesto, que son las básicas. Entonces debes iniciar, vuelvo a repetir, por lo prioritario. Yo pondría dos necesidades que son también muy importantes y que no podemos dejar de lado, mucho menos en las circunstancias que nos encontramos hoy en día, que son la seguridad pública y la salud. Entonces debes de enfocarte a todo, pero vuelvo a repetir, de manera planeada. Para eso un ayuntamiento cuenta con las herramientas, con el presupuesto y con los recursos materiales y humanos para que puedas hacerlo. También eficientar los servicios públicos municipales es una de las constantes demandas de la gente. Desde su experiencia, ¿ya tiene una estrategia que pueda ser implementada para hacer precisamente más eficientes estos servicios? Claro que sí, la planeación. Planeación y gestión, porque también no puedes cruzarte de brazos con el recurso que llega, que cada vez es más limitado desde el nivel federal, estatal y por supuesto nos pega hasta las comunidades. Pero el municipio tiene muchas características que podemos proyectar y que diseñando políticas públicas de raíz, puedas generar recursos de la misma comunidad, solamente hay que tenerlo de manera muy precisa y con esa precisión diseñar planes de trabajo que puedas llevar a cabo. Entonces tienes que tomar en cuenta también el factor tiempo para que diseñes esas metas a corto, mediano y largo plazo. En el contexto que vivimos, a la población, ya lo mencionaba, le preocupa la inseguridad y la salud pública. ¿Cómo atender estos temas? La seguridad pública no podemos trabajar de manera aislada al gobierno federal y gobierno estatal. Cada uno debe cumplir con las funciones que le corresponden. Y a la autoridad municipal le corresponde garantizar a la ciudadanía que los elementos de la seguridad pública están preparados para poder resguardarnos y atendernos de manera personal, individual, colectiva. ¿Qué tenemos que hacer? Preparar a nuestra policía a través de la capacitación, o que hoy en día llamamos certificación. Cuando tú hablas de certificación es porque los elementos policíacos ya debieron de haber cubierto una serie de requisitos que puedan garantizar que están preparados para atender a la ciudadanía. Pero también debemos de apostarle a la tecnología. Tenemos ya el dato de que en qué comunidades hay puntos o focos rojos de inseguridad. De tal manera que debemos iniciar por esas comunidades para instalar cámaras que nos permitan atender llamadas de alerta inmediata en la presidencia municipal, sin tener que depender de un C4 o de un 066, que muchas de las veces es tardío para atender emergencias. En cuestión de salud, pues no tenemos un hospital. Sería una mentira decirles que tres años vamos a construirlo porque sabemos que se requiere de un presupuesto considerable y que ahí tendríamos que apostarle a la gestión y al apoyo de quien se encuentre en gobierno del estado y quizás hasta federal. Pero sí tenemos centros de salud que podemos rehabilitar. Sí podemos hacer convenios con la universidad para que los jóvenes de medicina o pasantes de medicina presten su servicio social en su comunidad, en su estado, sin la necesidad de que los trasladen a otros estados y que eso nos permita ampliar el horario de atención en ellos. Sí podemos apostarle a equipar centros de salud para que ofrezcan servicios básicos como son los estudios clínicos. Tú vas al médico y lo primero que te dicen, pues te vas a hacer un estudio. Y siempre recurrimos a particulares. Creo que es momento de atender esas necesidades básicas pues a un costo de servicio público que apoye también a la ciudadanía. Hoy también se exige transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana efectiva. ¿Qué opinas sobre estos temas? Pues que hay una ley que se debe atender, indudablemente, para generar las condiciones de confianza y credibilidad y gobernabilidad. Debes de rescatar la credibilidad de la ciudadanía. Hay una ley de transparencia y rendición de cuentas que sé que muchos municipios no llevan a cabo. Entonces, simplemente es implementarla. Es respetar la normatividad para garantizar resultados que rescaten la gobernabilidad y rescaten sobre todo la credibilidad de la gente. ¿Considera importante los gobiernos abiertos, los cabildos abiertos, las audiencias públicas? Es la solicitud número uno de la ciudadanía. Vienen en campaña, no regresan, no los volvemos a ver, los buscamos y no los encontramos. De tal manera que yo propongo que los cabildos se realicen en las comunidades. ¿Para qué? Para que nos sirva como un ejercicio de evaluación de las presidencias de comunidad y de la presidencia municipal. Para que podamos garantizar y al mismo tiempo fomentar la participación ciudadana. En esa propuesta de llevar los cabildos a la comunidad, en donde estén presentes los regidores, los directores de las áreas, sin duda alguna va a permitir esa cercanía que debe haber de gobierno con la ciudadanía y también va a permitir que tú tengas de manera real cuál es la necesidad. Las necesidades son nuevas. Hoy en día yo puedo decir que en esta calle la prioridad es el drenaje, pero en un mes quizás surja una necesidad que debas atender de manera inmediata. Y no lo vas a saber si permites que el presidente de comunidad trabaje por su lado y la presidencia municipal por el suyo. Debemos hacer un trabajo coordinado que exija que también las presidencias de comunidad tengan un plan de trabajo para que así garanticemos el control y la organización que nuestro municipio se merece. La paridad de género en los ámbitos de decisión y la perspectiva de género en las políticas públicas también son parte de las nuevas demandas que tiene la gente o la ciudadanía. ¿Cuál es su postura sobre estos temas? Que debemos atender cualquier ley y normatividad en la mayor posibilidad. En ese sentido, garantizar que el ayuntamiento esté integrado también por esa equidad de género. En áreas muy específicas en donde se requiere. Encontramos ya hoy en día muy tipificada la violencia contra la mujer. Y en otras áreas de atención, como en un DIF municipal, un MP, en la misma procuraduría, que son instancias estatales, en donde encontramos a servidores públicos varones que atienden una situación de violencia intrafamiliar y muchas de las veces no se cuenta con la sensibilidad para atender a una mujer que llega dolida. Cuando tú atiendes a una persona así, lo menos que quiere es volver a explicar la situación que vivió. Y si nosotros, lejos de llevar a cabo los protocolos que están diseñados, atendemos de manera humana y sensible, puede sacar a flote un proceso administrativo, pero que sea menos doloroso. De tal manera que, vuelvo a repetir, hay áreas importantes dentro de la estructura organizacional del municipio o del ayuntamiento que deberán ser atendidas, indudablemente, por las mujeres. Y pues eso contribuye, por supuesto, a que haya ese equilibrio de oportunidades desde un nivel básico como es el municipal. Casi se acerca ya la recta final de este proceso electoral de esta campaña, pero pláquenos cómo la ha hecho o cómo ha realizado proselitismo en tiempos de pandemia. Pues hay que ser respetuosos, muy respetuosos y muy cuidadosos de nuestra seguridad y también de las que nos acompañan. Entonces, sin duda alguna, ha sido muy complicado, no solamente por un equipo de trabajo que tiene toda la intención de lograr el objetivo que perseguimos, pero sobre todo del entendimiento hacia la necesidad que hay en la comunidad. A la comunidad en este momento, o a la ciudadanía más bien, no le interesa la política, no le interesa quién esté participando, le interesa que perdieron el empleo, le interesa que están dolidos porque perdieron a sus familiares o seres queridos y que en este momento, indudablemente, al acercarse el 6 de junio, hay gente a la que le gusta participar porque le interesa su necesidad. Le interesa su comunidad. Y eso hay que rescatarlo y tomarlo muy en cuenta para que quienes contendemos presentemos precisamente una agenda de trabajo que les ofrezca una atención de raíz, que no tenemos que inventarnos necesidades y soluciones. Entonces, pues nos hemos preparado respetando los protocolos con el equipo de trabajo y también respetando la decisión de los ciudadanos que nos quieren escuchar y los que no. Pero hoy existen modalidades como las virtuales y también hemos trabajado de esa manera para poder hacer llegar nuestra propuesta o nuestra oferta política. ¿Cómo concibe que será el desarrollo del proceso electoral del próximo 6 de junio? ¿Considera que habrá participación ciudadana o habrá abstencionismo? ¿Será un proceso equitativo y democrático? La gente es apasionada. Chautempan es un municipio muy participativo. Y yo invitaría también a que participen a fomentar esa participación porque es el momento en que nosotros tenemos el poder de decidir, de analizar los diferentes perfiles en los que pondremos nuestra confianza para que nos solucionen nuestras demandas, para que hagan que nuestro municipio mejore sus condiciones de vida, de tal manera que debemos participar, pero de manera responsable. Y creo que están diseñando las estrategias pertinentes el Instituto Electoral, los partidos políticos, los candidatos, los equipos de trabajo. Y a la ciudadanía nos corresponde también cuidarnos, ir con cubrebocas, ponernos el gel antibacterial, sanitizarnos y depositar nuestro voto y resguardarnos nuevamente en nuestra casa con los nuestros. ¿Hay confianza en las autoridades electorales? Por supuesto que sí. Siempre debemos confiar en que las personas asumimos nuestra responsabilidad desde la trinchera en que nos encontramos. En este proceso de campañas serán situaciones que en ocasiones empañan el buen desarrollo de la política, como son las campañas negras, las descalificaciones, el clientelismo político. ¿Cuál será el actuar de Isabel Suárez ante este panorama? La honestidad y trabajar el día a día hasta el 6 de junio. ¿Qué opinan de la oposición? Cada quien trabaja bajo el contexto e intereses personales, profesionales, políticos. Y en este proyecto político el único interés es ofertar una propuesta que va diseñada en función de lo que necesita nuestro municipio. Platicamos a grandes rasgos, ¿cuáles son las principales propuestas que integran su proyecto y qué lo hace diferente al resto de los contingentes? Desde que yo participo en la política he apoyado muchos proyectos políticos, he acompañado a muchos candidatos, algunos que lograron ser presidentes municipales, diputados, gobernadores, y eso me ha permitido conocer las necesidades de mi municipio. De tal manera que hay un conocimiento de las características de las comunidades, vuelvo a repetir, de las necesidades. Entonces creo que la propuesta está enfocada a un diagnóstico que sin duda tiene que enfocarse a las nuevas necesidades que sirve este proceso electoral para conocerlas. Por eso tú acudes a una reunión o acudes a un toque de puerta, no para hacerte famoso, no para que te conozcan, no para que conozcan inclusive al 100% tu propuesta, sino más bien para que tú tengas un conocimiento real del sentir y de la necesidad de la gente y sus comunidades. ¿Cuáles son los principales ejes que impulsan su proyecto de campaña? Siempre debemos abarcar y tener en cuenta el desarrollo social, el desarrollo económico, el cultural. Si tú no le apuestas a que todo debe de conectarse para que de manera sistemática funcione, no garantiza un conocimiento y una atención integral, de tal manera que debemos ser incluyentes de todos los sectores de la sociedad, los que caracterizan a nuestro municipio, indudablemente, que es el comercio y la cultura, y debemos de tenerlo muy presente para poder proyectarlo y diseñar las estrategias necesarias para poder llevar a cabo un trabajo que permita no solamente atender lo básico, sino también nos garantice iniciar los cimientos para ese desarrollo social y económico que tan trillado en el discurso, pero que en la realidad no es una cosa fácil, pero tampoco imposible si la diseñas con el conocimiento, con la información y la tecnología que hoy en día debemos de aplicar. Bueno, ya para concluir este diálogo, ¿qué mensaje final le brinda a las y los simpatizantes de su partido y también a la ciudadanía en general ya en esta etapa del proceso electoral? Que los procesos electorales no tienen que ser en función de un color, de un partido, de una persona. Deben ser en función del análisis responsable como ciudadanos, que no podemos permitir que nos falten al respeto con la compra de nuestra voluntad. Debemos de hacer valer la libertad que tenemos de decidir en función a la mejor oferta política. Tengo el honor de representar al Partido Revolucionario Institucional, que tiene una ideología y una plataforma política muy importante que ha marcado la raíz de nuestro, o los cimientos de nuestro país en la historia. A través de la creación de instituciones que atienden a todos los sectores de la sociedad, puedo decir que es el mejor partido de México. Puedo presumir que tiene una estructura que ha fortalecido por mucho tiempo precisamente que esté representada en el Congreso de la Unión con los diputados federales, estatales y con gobiernos exitosos, porque tiene representación social y política en cada una de las secciones de cualquier municipio, estado y obviamente nación. Pero eso ya es una situación política. Solamente invitarlos a que hagan un análisis responsable de los perfiles, trayectoria, conocimiento y agenda de trabajo de quienes contendemos en este proceso electoral. Pues muchas gracias a Isela Suárez por haber aceptado esta entrevista y amigas, amigos de Línea de Contraste, los seguimos invitando a que se mantengan bien informados a través de esta plataforma informativa, lineadecontraste.com y nos saludamos en otra emisión. Gracias. Buen día, gracias.